El doctor Gastón Arcieri está con nosotros, presidente del Colegio de Abogados de Azul, que va a celebrar sus 90 años, no él, el colegio. ¿Cómo estás, Gastón? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Que lo, bueno, te toma como presidente, flamante presidente y con semejante responsabilidad, ¿no? Sí, realmente estamos muy contentos porque 90 años no se cumple, cualquier institución no cumple todos los días y poderlo celebrar a nivel departamental, ¿no? Que es lo que tanto anhelamos siempre y trabajamos para decir, bueno, 11 localidades que integran el Departamento Judicial de Azul, ¿cómo hacemos y centralizamos todos en la ciudad de Azul un festejo tan grande como en morativo, realizando diferentes actividades ya? Correcto. Actividades que se realizan a partir de cuándo? A partir de mañana, ya a partir de mañana a las 14 horas vamos a estar en Azul, ya instalados, vienen comisiones provinciales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, principalmente la Administración de Justicia, que es una comisión importantísima que analiza cómo funciona el Poder Judicial a nivel provincial desde la mirada de la abogacía. O sea, somos los que planteamos constantemente cuestiones irregulares, cuestiones a favor o en contra, para poder hacer aportes al funcionamiento y directamente con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También viene el directorio de la Caja de Previsión Social, que nunca sesionó fuera de la plata. Eso es algo, son 40 directores, hay que mover todo un cuerpo, un conjunto de abogadas y abogados para que vengan a sesionar y todos sesionan dentro del Colegio de Abogados. Y también va a estar el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, los 20 presidentes de toda la provincia, sesionando el día viernes. Pero no tan solo esto, tenemos el acto el viernes, que es a las 4 y media de la tarde, que esperamos muchísima gente, muchas autoridades, funcionarios, más allá de toda la dirigencia de la colegiación. Y algo anecdótico, nunca el colegio, viste que el colegio es un edificio muy grande, aquellos que conocen el colegio departamental, es un edificio muy grande, pero no tiene infraestructura para recibir 300 personas, un auditorio tan grande, lo tenés que hacer en un teatro. Entonces dijimos, no, porque perdíamos la esencia del colegio. ¿Dónde lo hacemos? En la avenida. Hay que cortar la avenida, se pone escenario, todas las sillas en la avenida Perón, de espalda al colegio, de espalda al escenario, correcto. El Palacio Judicial también está enfrente, o sea, vamos a estar todos ahí a partir de las 4 y media de la tarde, lo hicimos en un horario donde no hiciera tanto frío para que la gente pudiera sumarse. Es viernes, así que yo creo que va a ser muy divertido, muy entretenido. Van a ir, obviamente, muchos abogados de Tandil. Sí, claro. Van muchos abogados, y algo que nos pareció sorprendente, muchos abogados de todas las localidades. Porque siempre pasaba que este quedaba solamente centralizado. Bueno, en esta impronta que queremos, muchos abogados sabemos que de Tandil viajan, porque uno habla con todos ellos. Bueno, lo que ha pasado con Gastón, que ha sido, sos muy joven, esto no se daba, prácticamente no se dio nunca, un presidente de Tandil, que seas de Tandil, que seas joven, y eso arrastró también a muchos jóvenes abogados que no ingresaban o no les interesaba participar. Y también esta mirada joven, digo, ¿cómo contribuye a señalar cosas que están, lamentablemente, tan enquistadas en la justicia desde hace años y lo estamos viendo permanentemente? Realmente tenemos un buen feedback, un buen ida y vuelta con el Poder Judicial, pero también tenemos una muy buena participación de muchos abogados y abogadas que no se sumaban a lo institucional. Y eso era importante, pero también tuvo que ver con una responsabilidad en estos primeros 10 meses, porque ya parece que hubieran pasado años, ¿no?, de aquella elección en mayo del año pasado. Pero en estos primeros 10 meses, de realmente cumplir lo que dijimos, que íbamos a virtualizar el colegio. Y esto implicó adquirir infraestructura tecnológica para que los abogados no tuvieran que trasladarse a la localidad azul y poder capacitarse, participar de reuniones, todo de forma virtual, con las subsedes de cada localidad. Entonces, eso era importante para los abogados y abogados. Entonces, con ese mecanismo y esa infraestructura, creo que vamos dando los primeros pasos. Correcto. El doctor Gastón Archeri, gracias. Y bueno, después nos estarás contando cómo han sido los festejos. Y felicitaciones, bueno, porque te tiene a vos como protagonista, como presidente en estos 90 años. No, gracias a usted y ya estaremos informando todo lo que pasa. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Gastón. Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, que está celebrando sus 90 años.